Hola, mi nombre es María Cruz Martínez Zangliano, soy licenciada en nutrición y bueno, esta ocasión les voy a presentar el desglose de mi artículo relacionado a mi diplomado en Nutrología Médica en Obesidad, Diabetes Mellitus, Síndrome Metabólico y Enfermedad Contenido, Introducción, Materiales y Métodos, Definiciones, Mediciones, Ensayos, Análisis Estadístico, Resultados y Discusión Introducción, se ha identificado que un subgrupo de sujetos a pesar de tener un IMC menor a 25 presenta trastornos metabólicos como hiperglucemia, hipertilgliciarinemia, presión arterial elevada y lipoproteína de alta densidad baja en colesterol, también conocido como fenotipo metabólicamente obeso de peso normal con las siglas M.O.N.W. Estos individuos presentan mayor adicosidad y la insulina de resistencia resultante en el aumento de riesgo de la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, por lo tanto la identificación temprana de los individuos surge como una necesidad política de salud enfocadas en estrategias de prevención de enfermedades cardiovasculares. Materiales y Métodos Después de la aprobación del protocolo del Comité de Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social y de los Principios Éticos de la Declaración y después de obtener el consentimiento informado por escrito, se realizó un estudio transversal basado en la población. Al parecer, hombres sanos y mujeres no embarazadas entre 20 y 65 años fueron reclutadas en la población general de Durango, Ciudad del Norte de México. Los sujetos elegibles fueron invitados a participar en este estudio por una invitación general a través de las redes sociales. Estos fueron los criterios de exclusión, sobrepeso u obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol, embarazo, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática, enfermedad renal, neoplasia malíquica. Los sujetos fueron asignados por un grupo de M-O-N-W o de peso normal. Fenotipo M-O-N-W Este se definió a partir de obtener el índice de masa corporal mayor a 18.5 y menor a 25 y también la presencia de al menos de uno de los siguientes factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, glucosa, HDL y el índice de triglicéridos y glucosa. El índice de triglicéridos y glucosa se calculó como triglicéridos en ayunas por glucosa en ayunas y el punto de corte utilizado para el elevado índice de triglicéridos y glucosa fue de 4.68. Mediciones El peso en la altura se midieron con los sujetos con ropa ligera, de pie y sin zapatos utilizando una máscula fija con un estadímetro. El IMC se calculó como el peso en kilogramos dividido por la altura en metros al cuadrado. La circunferencia de la estructura se midió al centímetro más cercano utilizando una cinta flexible y anatómicamente en los puntos de referencia que era la mitad del camino entre la posición más baja de la nervadura de la jaula y el borde superior de la ilíaca creta. La presión arterial se midió como se sugiere en la CEMINFORM. En la IEO Nacional Comité de Prevención y Detención, Evaluación y Tratamiento de la Presión Arterial Acta. Ensayos Ensayos Las muestras de sangre venosa se recogieron de la vena antecubital después de las 10 y 12 horas de ayuno. Análisis estadístico Los valores numéricos se presentan como medidas más menos estándar, desviación y las variables categóricas se expresan como proporciones. Las diferencias entre los grupos se estimaron usando la prueba T de Students no apareada y la prueba U de Mann-Quinnett para datos asimétricos, para variables numéricas y la prueba X2 para categorías variables. Resultados Un total de 542 sujetos, de los cuales 365 eran mujeres que tienen un porcentaje de 67.3 y de 177 hombres que tienen un porcentaje de 32.6 con una edad promedio de 39.3 más menos 18 años. Y un IMC de 22.7 más menos 1.5 kilogramos entre metros cuadrados se escribieron y asignaron a dos grupos, el MONW y el peso normal. De ellos 354 en porcentaje 65.3 individuos exhibieron el fenotipo MONW. En el siguiente diagrama de flujo es para la selección de participantes del estudio, los cuales se hizo también una selección y una exclusión, los cuales se excluyeron por falta de datos, por obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, por fumar o tomar. De los cuales nada más se pudieron incluir en el estudio 542, lo cual fue un 12%, de los cuales se dividieron en dos grupos, que fue el MONW con un número de 352, que determinaba el porcentaje de 7.8. Y de control, que fue un número de 188 con 4.1. En la siguiente tabla se muestra los datos antropométricos y bioquímicos de la población estudio, en donde se muestra en esta tabla que los sujetos de MONW tenían mayor edad, IMC, presión arterial sistólica y diastólica, glucosa elevada, niveles de triglicéridos, e índice de triglicéridos y glucosa, así como concentraciones más bajas de HDL en comparación con el grupo control. En la siguiente tabla muestra las características de grupos del estudio estratificados por género, en donde se muestra que el grupo de mujeres MONW exhibieron niveles más altos de edad y HDL y niveles más bajos de circunferencia de cintura y presión diastólica y sistólica. Glucosa en ayunas, glucosa en ayunas, triglicéridos y índice de triglicéridos y glucosa, que los hombres con MONW. Mientras que en el grupo de peso normal, las mujeres tenían niveles más altos de colesterol total y HDL menores y circunferencia de cintura, presión diastólica y distólica más bajos en comparación a los zombies. El índice de triglicéridos y glucosa mostró una correlación positiva con los niveles de presión diastólica y sistólica, glucosa en ayunas, triglicéridos, así como una correlación negativa con las correlaciones de HDL. En la tabla 4 muestra el análisis de regresión logística múltiple entre el índice de triglicéridos y glucosa y los factores de riesgo cardiovascular en la población general. En donde el análisis no ajustado indicó una asociación significativa entre el índice de triglicéridos y glucosa elevado, con la presión arterial elevada, hiperglucemia, hipertribliceridemia y bajo nivel de HDL. El análisis de triglicéridos y glucosa se mantuvo significativamente asociado con hiperglucemia, hipertribliceridemia y bajo nivel de HDL, pero no con los niveles elevados. Discusión Los resultados del estudio mostraron que el índice de triglicéridos y glucosa estaba significativamente asociado con el fenotipo MONW y sus factores de riesgo cardiovascular en los individuos de peso normal. En coherencia, un estudio corte previo informó que los sujetos con índice de triglicéridos y glucosa de peso normal y elevado exhiben un fenotipo metabólicamente insalubre. Dado que el índice de triglicéridos y glucosa refleja estrechamente la resistencia a la insulina, que se asocia con los trastornos metabólicos en sujetos con MONW. Además, se ha demostrado que los niveles elevados de triglicéridos en plasma inducen a la resistencia a la insulina. Esto quiere decir que, por lo tanto, se espera que una fuerte asociación entre el índice de triglicéridos y glucosa y la hipertribliceridemia. Además, el índice de triglicéridos y glucosa se asoció significativamente con la hiperglucemia, lo que es consistente con estudios previos en adolescentes, obesos, niños y adolescentes con peso normal. Este resultado se explica porque la resistencia a la insulina perjudica la eliminación del glucosa, lo que lleva a niveles elevados en glucosa y en plasma. Con respecto a la presión arterial elevada, se señaló que la resistencia crónica a la insulina puede inducir a la hipertensión a través de varios mecanismos, como la simpatía hiperactiva del sistema nervioso, histérico, retención de sodio, membrada alterada del transporte de iones y proliferación del músculo liso vascular en las células. Aunque, no hay hallazgos que revelaron que el índice de triglicéridos y glucosa no permaneció asociado con la presión arterial elevada después. Sus resultados del estudio están de acuerdo con la propuesta del Dr. Rehagel, quien considera que la resistencia a la insulina juega un papel más decisivo para el síndrome metabólico que la obesidad. Por lo tanto, en este estudio los hallazgos sugieren que la resistencia a la insulina, medido por el índice de triglicéridos y glucosa, está frecuentemente asociado al fenotipo M o NW, independientemente de la obesidad. Debido a la creciente permanencia de la obesidad en todo el mundo, las estrategias actuales de la salud pública se centran en la reducción del factor de riesgo en personas de su peso y obesidad. Por lo tanto, los sujetos de peso normal con factores de riesgo cardiovascular no recibieron los beneficios de estas estrategias preventivas. Y permanecieron como una población de alto riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Algunas limitaciones que tuvo el estudio deben mencionarse. El primero, el diseño del estudio no puede asegurar la asociación causal entre el índice de triglicéridos y glucosa. Con el fenotipo de M o NW y los factores de riesgo cardiovascular. Y en segundo lugar, la dieta virtual, la actividad física, no fueron evaluadas. Sin embargo, debido a los individuos, fueron seleccionados del mismo trasfondo sociocultural y económico. Se espera una distribución similar de dieta y actividad física de los grupos del estudio, minimizando la fuente potencial de sesgo. Sonido de M o NW Mer Maejana Sonido San Eseún Gracias.